Me robo la mirada con las mejores gatas Que yo ando en la calle super, 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 super arreglada Y así me robo la mirada Me robo la mirada con las mejores gatas Que yo ando en la calle super, 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 super arreglada Y así me robo la mirada Poquito a poquitito mira como me deslizo Tengo perreando a las bellacas y a las pelo liso Poquito a poquitito mira como me deslizo Estaba preguntándose como es que lo hizo Poquito a poquitito mira como me deslizo Tengo perreando a las bellacas y a las pelo liso Poquito a poquitito mira como me deslizo Estaba preguntándose como es que lo hizo Vengo a darte Guasa, guasa, la amenaza morena salta Guacha voy de vuelta por sorpresa Yo te pillo por la espalda Soy un cuchillo por la espalda Poquito a poquitito mira como me deslizo Tengo perreando a las bellacas y a las pelo liso Poquito a poquitito mira como me deslizo Lo tengo preguntándose como es que lo hizo Poquito a poquitito mira como me deslizo Tengo perreando a las bellacas y a las pelo liso Poquito a poquitito mira como me deslizo Lo tengo preguntándose como es que lo hizo Poquito a poquitito mira como me deslizo Lo tengo perreando a las bellacas y a las pelo liso Tengo perreando a las bellacas y a las pelo liso Poquito a poquitito mira como me deslizo Lo tengo preguntándose como es que lo hizo Poquito a poquitito mira como me deslizo 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 Gracias por ver el video.